Chicos, no vio nadie a mi show y soy super feliz ¡Mentí! Ahí están para los que dicen que no canto, que puro playback Yo le derrobo a un la que quieren, mambo y traga, traga, traga Y que la bella cat soporte Estoy muy frustrada, bros ¿Qué puede ser, wey? Y que soporten las envidiosas A la gatita no le bastó que Jerry la pusiera en su lugar Mostrándole quién es la verdadera patrona Ya que además de burlarse de su físico ahora También se burla de su forma de cantar Por eso la Bratz tuvo que ponerla de nuevo en su lugar Mostrándole que a diferencia de la reina de las cirugías Ella canta igual de bien sin usar el autotune Y conservando el puesto de la mejor de México Por esto resiente que aquí te contamos Luego de la polémica de estas dos famosas mexicanas Y sus colaboraciones con el cantante J Balvin Ambas tuvieron presentaciones en vivo Y cada una sacó a relucir su talento Y su particular forma de conectar con su público No sin antes dejar algunas indirectas la una hacia la otra Por su parte la Veracruzana se presentó en Papantla Ofreciendo un exitoso concierto con lleno total En el que sus fanáticos saltaron y cantaron al ritmo de sus canciones Ya que la Bratz logró una conexión perfecta En la que se destacó su vestuario bastante sensual Sin duda un espectáculo donde Jerry disfrutó del cariño de sus fanáticos Pero donde también aprovechó para lanzarle algunas indirectas a su rival Diciendo que las envidiosas debían soportar su éxito E incluso cantando a capela para demostrar que a diferencia de Bella Cat Ella sí canta, incitando a todos para que etiquetaran a la gatita Pero a Bella Cat nuevamente no le importó que la Bratz ya le hubiera mostrado Quien es la verdadera patrona de México Pues no tuvo problema en reaccionar a Jerry cantando a capela Colocando varios comentarios en tono sarcástico En especial uno donde se refiere a la exitosa cantante Adele Dejando ver que para ella la Bratz canta demasiado mal Y vemos que Bella Cat comentó Ja ja ja, yo intentando cantar una rola de la reina de Bella Cat sería esa El mismo día la gatita también se presentó en una exclusiva discoteca de Ciudad de México Ofreciendo un espectáculo muy candente Y aprovechando para lanzar su nuevo sencillo Puchaina Un sencillo que para muchos no se compara con ninguno de Jerry Ya que durante todo el tema la gatita dice casi las mismas palabras Bella Cat también se destacó por su vestuario bastante sensual Pero la mayoría consideran que no está al nivel de la Bratz Ya que aunque a su evento asistieron una buena cantidad de fans No se compara con el número de personas que fueron a ver a Jerry Algo de lo que la Bratz pareció burlarse en una de sus historias Y aunque si bien los shows de ambas cantantes estuvieron bien entretenidos Las personas de redes concluyen que la Bratz nuevamente le cerró la boca a la llamada gatita Demostrándole que el talento de ella sí es real y por eso puede cantar acapella cuando quiere A diferencia de Bella Cat quien cuando canta sin ayudita termina haciendo llover Pero la Bratz no solo le demostró a la gatita quien es la que canta mejor de las dos Sino que también quiso ponerle la cereza al pastel en este nuevo round Compartiendo las imágenes de la grabación del videoclip de una nueva canción Donde comparte escena con varias reconocidas influencers Entre ellas la exitosa tiktoker Melisa Navarro Quien dijo sentirse feliz de haber participado con Jerry Elogiando la belleza de la veracruzana Además de su inteligencia y porque siempre tiene una buena actitud De esta manera la Bratz mexicana sigue demostrando que está un paso por encima de su rival Y es por eso que hasta en su presentación cantó el tema traca por el que empezó todo este lío Siendo aplaudida por los espectadores y por JF Quien aprovechó para defender a la Bratz mandándole una indirecta bien directa a la gatita Asegurando que su novia es la verdadera patrona de México Y la que soporte Bueno amigos y amigas eso era lo que les quería contar Ahora después de verlo díganme que opinan Creen que Jerry Moa canta bien a capela Quien piensan que tiene la mejor voz La Bratz o la gatita del mambo Nos vemos en el próximo video